Buenas tardes, buenas tardes a todos allá afuera, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que cuando ustedes miren este video en la ciudad, en el estado, en el país donde ustedes los miren, ustedes estén muy, muy, muy bien de salud a la par de su familia y sus amigos y espero de que estén bien sobre trabajo y si no están bien sobre trabajo, pues quiero que miren mis videos. En mis videos yo les explico muy bien exactamente lo que yo estoy haciendo en este momento para que ustedes agarren una idea que hay otras opciones allá afuera de cómo hacer dinero y en vez de trabajar para Uber y en vez de trabajar para Lyft y estoy hablando aquí, en los Estados Unidos solamente, en otros países de seguro también tenemos otras opciones. Pero me quiero enfocar aquí en Estados Unidos y lo que es Canadá, ¿ok? Si ustedes están en otros países, necesito que busquen las aplicaciones que están dejando comida, ¿ok? Esa es la fuente de ingresos ahorita que toda la gente está usando, ¿ok? Y este video es sobre los beneficios de que el gobierno va a ofrecer para todos los Uber y para todos los Lyft Drivers, todos los choferes que trabajamos aquí en Estados Unidos y en Canadá, ¿ok? El presidente pasó una ley de que sí se va a poder aplicar para beneficios de no trabajar, ¿ok? Y están basados en lo que está pasando en la emergencia mundial que todas las personas saben exactamente que es, ¿ok? Y esta emergencia el presidente la pasó y sí pasó, gracias a Dios. Y todos los choferes, todos los conductores van a poder aplicar para beneficios de cuando uno no está trabajando, ¿ok? Si ustedes saben, todos los conductores de Uber y todos los conductores de Lyft somos contratistas privados, así que hubiera sido bien difícil colectar algún beneficio de la ciudad o del estado, ¿verdad? Por eso esta ley pasó y esta ley nos cubre a todos los choferes. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer, yo voy a dejar la dirección de la página donde ustedes tienen que ir. En esta página va a estar en la descripción, solo tienen que llegar a la descripción, tocar la dirección de la página. Ustedes entran a la página, cuando entren a la página va a ser exactamente todo un mapa de Estados Unidos. Depende de qué estado ustedes estén, ustedes van a tocar el estado, ¿ok? Y cuando ustedes toquen el estado donde ustedes viven, los va a llevar a la página local de su estado, ¿ok? Cuando ustedes ya estén ahí, ustedes van a empezar la aplicación, el proceso de los beneficios que ustedes necesitan, como que ustedes sean un empleado sin trabajo, ¿ok? Ahora, ustedes tienen que entender que este proceso apenas no lleva pero ni una semana que el presidente lo firmó. So, me han estado mandando algunos mensajes, personas que ya hicieron el proceso y la página les dice que un error o les dice de que su información no está correcta, ¿ok? Lo que yo sé por todas estas personas que me han mandado mensajes, ustedes tienen que meterse a esa página y buscar exactamente donde dice ayuda por la emergencia mundial de lo que está pasando, ¿ok? So, ustedes tienen que buscar esa clasificación exactamente, ¿ok? Donde diga ayuda por la emergencia mundial, ¿ok? Todos sabemos exactamente qué es esa emergencia porque YouTube no quiere que digamos exactamente esas palabras porque si no borran los videos o ustedes ya saben de lo que yo estoy hablando, ¿ok? So, cuando ustedes se metan a esa página, tocan su estado, eso los va a llevar a otra página de su ciudad local. Cuando ustedes estén en esa página, ustedes buscan por la clasificación que yo les digo exactamente donde diga quiero los beneficios de ayuda de emergencia mundial, ¿ok? Y ahí empieza todo el proceso, ¿ok? Acuérdense de poner exactamente bien, muy bien su información, ¿ok? Así como está en la aplicación de Uber, así como está en la aplicación de Lir y sucesivamente en todos los trabajos que ustedes han tenido por lo menos en los últimos 3, 5 años atrás, ¿ok? Este proceso es bien delicado, bien delicado y bien, bien estricto, ¿ok? Con un error que ustedes cometan, la aplicación, el sistema la tira para afuera, ¿ok? Y ustedes van a tener que empezar otra vez el proceso y de aquí de que les manden a decir de que su aplicación fue echada afuera o no adentro al sistema, puedan pasar 15 días, 20 días y ustedes no saben exactamente qué está pasando, ¿ok? So, antes de que ustedes manden toda la información o ustedes toquen y digan ya se terminó, ya estamos listos para mandar toda la información, tómense en 5 minutos más y vayan detalle por detalle, ¿ok? Desde arriba hasta abajo y asegúrense de que todo esté exactamente como ustedes lo necesitan o como están ustedes en las aplicaciones, ¿ok? Estoy hablando de Uber, estoy hablando de Lyft, estoy hablando de todas las aplicaciones que dejan comida, ¿ok? Y sucesivamente, ¿ok? Pero no se les va a olvidar ningún trabajo, ¿ok? Aunque ustedes hayan estado ahí nomás por un mes, dos meses, tres semanas, ¿ok? Tienen que poner todos los trabajos porque cuando el sistema haga la investigación de ustedes, si encuentra algo que ustedes no pusieron, automáticamente su aplicación se va a la basura, ¿ok? Porque acuérdense que hay mucho fraude allá afuera y el sistema va a estar bien súper estricto, ¿ok? Acuérdense también de que los errores que les dije, si les manda algún error que ustedes no califican o no saben exactamente de qué, para qué están aplicando ustedes, entonces ustedes lo que tienen que hacer es donde dice ayuda o si hay algún número de 1,800, ustedes agarran el número de su aplicación y ustedes llaman al 1,800, ¿ok? En caso de que el sistema les mande un mensaje de cualquier error, ¿ok? Pero aparte de eso, ese es exactamente el modo o el sistema que ustedes tienen que aplicar o que tienen que seguir, ¿ok? Para ustedes aplicar para los beneficios de la ayuda del gobierno, ¿ok? Aparte de eso, si ustedes tienen cualquier otra pregunta, ahí va a estar también mi correo electrónico, ¿ok? Yo trato de contestar todos los mensajes, ¿ok? Que ustedes me mandan y ahí va a estar mi correo electrónico, ustedes pueden mandar la pregunta que ustedes quieran, pero aparte de eso, ese es el procedimiento para hacer la aplicación, ¿ok? Se me cuidan mucho, desde Los Ángeles, California, Alex Salas con Rideshare 411. Si ustedes no se han escrito, no son miembros de este canal, escríbanse porque aquí hay muy buena información todos los días, ¿ok? Y acuérdense que este canal es 100% bilingüe, si aunque ustedes no miren muchos videos en español, ustedes pueden mandar cualquier pregunta que ustedes quieran, ¿ok? Así que los miren al próximo video, se me cuidan y hacen mucho dinero.